Fue como una isla en alta mar, envuelta en su gran serenidad Cuando tú y yo vimos el porqué de mi vida y tu amor Fue la primera vez que yo amé, que supe sentir más que la piel Esa libertad y dulzura así a nuestra soledad Detendré el otoño en ti, su paisaje en tu andar El día lluvioso en nuestro amor y el cielo azul al despertar los dos Eres así como te vi, como sentí en cada momento de tu cuerpo Y es que es así, si será, siempre al final Y en tiempo engañaremos juntos vida, uniéndome sus noches con el sol Hoy he visto colores que no vi, suspiros que nunca yo sentí Un acorde igual, entre aroma y tú, con un viento de abril Das, que es imposible recibir, en un mundo que suele sufrir Eres como lo sé, lo que se perdió al vivir sin pedir Detendré el otoño en ti, su paisaje en tu andar El día lluvioso en nuestro amor y el cielo azul al despertar los dos Eres así como te vi, como sentí en cada momento de tu cuerpo Es que es así, si será, si será, habrá un final Y en tiempo engañaremos juntos vida, uniéndome sus noches con el sol Contigo he visto los colores que yo nunca vi Me das lo imposible porque eres así Lo que nunca había sentido, amor eterno, amor divino Contigo he visto los colores que yo nunca vi Me das lo imposible porque eres así Nunca imaginé recibir tanto de ti Contigo he visto los colores que yo nunca vi Me das lo imposible porque eres así Es que eres así, si será, no habrá final Contigo he visto los colores que yo nunca vi Me das lo imposible porque eres así Uniendo los sentidos La 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 El porqué de mi vida es tu amor Eres como te sentí cuando te vi Suspiros que nunca sentí Eres como te sentí cuando te vi Tú eres, tú eres aroma de viento de abril Eres como te sentí cuando te vi Y así te siento cuando te tengo junto a mí Eres como te sentí cuando te vi De mi sueño eres la realidad Eres como te sentí cuando te vi Nunca imaginé que tú me harías tan feliz Tú eres, tú eres, tú eres Mi vida y mi corazón Tú eres lo que siempre había anhelado Eso eres para mí Tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú